Siempre que la primavera Y los que no salen, se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega, como jugando un dominó Jodándose un traguito, se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor Yo me rengo con piña ni con melones Porque yo de esa fruta conozco poco No me traiga papaya que es este verano Salte con coco Salte con coco